Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy. Mi nombre es José Soriano. El día de hoy andamos aquí queriendo instalar esta puerta. Vamos a instalar esta puerta. Solo quiero enseñarles un poco cómo hacerlo para que la persona que quiera poner la puerta tenga una idea de cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es marcarle aquí cuanto es lo que le vamos a dejar aquí en la orilla. Y bueno, como aquí ven ya le tengo marcado lo que va a correr para abajo y el de acá arriba. Esto es para la moldura que lleva la parte de afuera. Bueno, ahí, ahí está. Ya tengo marcado este, ya tengo marcado este. De hecho ya los tengo marcados yo todos. Para que el vídeo no se vaya muy largo. Y bueno, vamos a... Esto es la orilla que se le va a quedar todo aquí en la puerta. Y allá abajo también, en la parte de abajo, lo estoy dejando media pulgada hacia abajo. Esto es para que me quede igual allá. El plago allá. Y la razón que le voy a poner la moldura primero, es para que me ayude cuando voy a pegar la falta, poner las niveles más rápidas y sea más fácil el trabajo. Bueno, amigos, vamos a continuar aquí con esto. Ahora vamos a cortarlos. Aquí vamos a poner el servicio en 45 grados. Ahí se me lo vamos a poner. Ahora con unas finish nails, eh... vamos a... lavar. Vamos a cortarlos y lo vamos a poner. Okay, vamos a cortarlos. No... 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 aquí en la esquina le vamos a clavar un clavo para que se quede pareja aquí en la esquina no se nos abra, no se nos desanivele porque a veces queda uno más arriba que otro entonces con los clavos ya no, ya no lo va a dejar que se mueva ya no, ya no, ya no, ya no, ya no bueno yo una vez que ya le pusieron la moldura alrededor se necesitan dos personas para poderla poner allá bueno como ven hay que meterla de abajo primero y después nos la ponemos ahí y vamos a nivelar a checar que esté a nivel, si está a nivel ya entonces ya la empezamos a clavar aquí a la orilla y después vamos adentro y le ponemos unos tornillos como pueden ver ahí, ahí está a nivel pero si ya la podemos clavar vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Ahora vamos a poner unos tornillos por adentro. A veces cuando le quieren meter a unos tornillos grandes lo que se puede hacer es quitar el empaque. Y aquí se le meten los tornillos para que cuando ponga el empaque ya no se miren los tornillos. Ahorita vamos a quitar un tornillo, unos dos tornillos estos ya que estos están pequeños. Entonces le vamos a meter tornillos grandes como unas 3 pulgadas para que alcance a agarrar atrás el barroque. Igual lo vamos a hacer en esta, en esta y en este de aquí. Y acá también vamos a quitar el empaque y le vamos a meter unos tornillos grandes para que quede bien maciza la parte. Para que no se nos mueva a la hora de meter los tornillos grandes, vamos a meter unas cuñas, unas calzas como le llaman, aquí atrás de la bisagra. Y esto es para que al momento de meter los tornillos ya no se los vaya a mover del nivel que tenemos la forma. Como pueden ver estos son los tornillos que traen las bisagras, están pequeños, por eso es que los vamos a poner muy grandes para que quede macizo. Si te ha gustado el tiempo, ¡fue un poquito! Tendrón, ¡fue un poquito! Tendrón! Tendrón, ¡fue un poquito! Tendrón, ¡fue un poquito! Ahora simplemente con una navaja vamos a cortarlas y las vamos a rayar aquí atrás a la cuña y la quebramos. Como pueden ver queda parejo, ya de aquí cuando lleve la mordura de este lado ya no estarán las cuñas. Muy bien lo vamos a ir al otro lado, vamos a meter unas cuñas para que ya no se lo mueva de donde lo tenemos que estar en el lado y lo cierre bien la puerta. Si les queda abierto aquí en medio también lo pueden meter a casa para que se junten un poco y se mire igual que en la parte de arriba. Como pueden ver aquí están los tornillos, aquí está otro, acá está el otro arriba. Ahorita le vamos a poner el empaque. Vamos a poner el empaque y van a mirar que los tornillos no se miren. Este es un agujero que bueno ahí traía un clavo. Como pueden ver estos tornillos quedaron, como pueden ver ya los empaques ya... perdón, los tornillos ya no se miran ya que el empaque por los cubre. Y así es como debe hacer uno para que no se miren los tornillos. Ya estos agujeritos de los clavos que le puse aquí, antes de pintar pues le pone uno cocking o le pone uno foring y ya se cubre eso. Y ya con la pintura pues no se miren. Este... Bueno, ahora sigue... Solamente sigue cortar estos... Es un edificio. Bueno amigos, espero les sirva el video. El nombre es José Soriano. Los creadores están suscritos a mi canal. Pueden suscribir. Bueno, vamos a seguir subiendo mas videos. Espero ayudarles un poco en sus proyectos. Ya que esa es la idea de mi canal. Gracias a los videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!